Voy a contarles mi historia, aunque alguno se la sabe, me regalaré la llave, el hueco de mi memoria, yo no tengo aquella gloria, que otros flamencos tuvieron, porque de ellos sí escribieron lo que tenían buenas nubes, y se me devolvieron, canción que no han por el cielo. Negro curro, yo nací en Andalucía, con esos puntos me decían, cuando aparecí en La Habana, ella quiere traer el mañán, del mundo que he conocido, yo no soy calabarín, mi amigo que me ha visto, porque yo soy el comento con poco, el son que me gusta a mí. Yo siempre llevo un hombre, y mi pañuelito rojo, yo tengo más de cien ojos, para ver el mundo entero, con gigantes de salamero, y la pata de que está bien, siempre digo pataín, que a mí se me presentará un pulpa de cara, que no renuncie la fin. ¡Gracias! 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 Negro burro a mí me dicen, yo soy negro que te llevo, pero soy andado viejo, aunque algunos me contradicen, no entiendo que me dicen, la historia que debes vivir, y de nuevo estoy aquí, para mostrarte que yo siempre lo voy a hacer, porque quiero que me sigas. Gracias.